No sé me descontar, voy a contar que te cuase loco Me apuntarás a hacer tanto mi cosa, mi amasada No sé me controla, descontrola Te lo toque oye, no sé me cuida madre Para que puedas encarnar, mamá No sé me cuida madre, y sé que todo aquí Me apuntarás a hacer tanto mi cosa, mi amasada Me apuntarás a hacer tanto mi casa Me apuntarás a hacer tanto mi corazón Me apuntarás a hacer tanto mi corazón me voy a no volver a a mi mamá, todo que te vengo ya 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 todo lo que conciencia en mi maíz, no sé de mi es como usted a todos me van, no soy igual a todos me van, no soy igual a nadie yo soy el que me va yo, me desisto en la tuya yo, 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 yo yo, 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 yo yo, 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 yo yo, 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 yo yo, 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 yo yo, 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 yo yo, 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 yo yo, 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 yo yo, 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 yo yo, 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 yo yo, 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 yo yo, 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 yo yo, 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 yo yo, 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 yo yo, 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 yo No, no, no. No, no, no. No, no.